A pocos metros de Plaza Mitre, piso de cuatro ambientes. Cuenta con amplio living comedor con balcón cubierto. Gran luminosidad y sol en todos los ambientes. Cochera fija, baulera y calefacción individual por radiadores. Cocina con doble mesada. Dependencia de servicio, lavadero y tres dormitorios. Impecable estado. Su valor, 210 mil dólares. Acepta departamento en parte de pago.